Bienvenidos a la Matrix del Progresismo. Me acaba de llegar esto y quería compartirlo con vosotros. Esto me lo ha enviado una seguidora y su marido, ella es Mariluz, y su marido Pedro, se pusieron en contacto conmigo porque querían hacerme el regalo de un micrófono. Al final optaron por enviarme este micrófono para mejorar la Matrix. Estoy muy entusiasmado con ver cómo funciona este micrófono, que por lo que tengo entendido es bastante bueno. Así que vamos a hacer un unboxing. Y este es mi viejo micro, que es un micro bastante baratito. Incluso le hice un de estos de sonido para rebote de sonido con cartón y un brazo de estos del chino. Aquí tenéis la cámara que estoy empleando, que es una cámara deportiva que me la ha prestado mi hermano, con un soporte de coche enganchado, y ahí lo estáis viendo todo. Vamos a abrir la caja y vamos a ver qué hay dentro. Como podéis apreciar, aún está sellada completamente. Vamos a abrirla y vamos a ver ese micrófono. Vale, viene todo en un cartoncito. Vamos a ver. Mira, aquí tenéis el micrófono. El Yeti. ¿Qué os parece? Esto es una maravilla. Con su brazo, exclusivamente de su modelo. Esto todo viene en conjunto. Aquí podéis ver la cabeza del enganche de muy buena calidad. Manual de instrucciones. Cable USB. El soporte del micrófono. Es bastante grande. Y metálico. No es plástico. Es algo bastante fuerte. El tornillo de anclaje. Y la base para el escritorio. Que también es bastante fuerte y metálico completamente. La verdad que... De alta calidad. Tengo unas ganas tremendas de probar este micrófono. Que al menos podéis escuchar mi voz con más calidad en los vídeos y directos. Así que voy a buscar el sitio exacto para probar este micrófono. Estoy bastante contento. Y en el próximo directo ya escucharéis el sonido si ha cambiado o no ha cambiado. Quiero dar las gracias a Mariluz y a su marido Pedro por este tremendo regalo. La verdad que existan personas que incondicionalmente te apoyen y te quieran hacer regalos de este tipo. Para que tú sigas adelante, sigas trabajando y sigas luchando contra esta matriz pro que la verdad es que me llega al corazón. Así que vamos a hacerle un cable a Pedro Mo y vamos a promocionar un poco su página y su canal de YouTube que es pedromo.com. En el que enseña truquitos del día a día. Cosas dirigidas a la informática, a la tecnología y muchas cosas para que resuelvas tus dudas o tus problemas a diario en su blog y en su página. Y por supuesto a su mujer. Desde aquí le mando un gran abrazo con todo mi cariño desde la Matrix Progress. Hubieron personas que se acercaron a mí al principio intentando llegar a mí de cualquier manera. Se pusieron en contacto conmigo y sin yo pedir nada, porque ya sabéis que no suelo pedir nada. Hubo personas que se ofrecieron, ellos mismos, a regalarme el ordenador que varias veces os he nombrado. Y decirme que sí, que me lo van a regalar, que ellos se van a encargar, que me lo van a enviar y luego desaparecer. Y cuando han aparecido de nuevo, como si no hubieran dicho nada. A mí realmente estas cosas me suelen dar igual. Yo lo que valoro de las personas es la palabra. Si tú quieres hacer algo, lo haces. Y si no, no digas nada. Y esto me ha ocurrido ya varias veces. Personas que se ofrecen a regalarte cosas, o a enviarte algo, o a ayudarte en algo, y que luego hacen bomba de humo. Para mí me sirve para identificarlo y saber quién realmente quiere apoyarte y quién no. Pero da igual, no os quiero aburrir con este tema. Para mí lo más importante es este detallazo que hemos tenido, que es un micrófono que vale 200 euros. Y estoy tremendamente contento, porque actualmente si no fuera por Mariluz y Pedro, ahora mismo yo esto no me lo podría permitir. Eternamente agradecido. Muchísimas gracias por todo. Seguimos adelante. Y como siempre digo, estaré observando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.